Y bueno, ahora les presento una sorpresa. Una sorpresa. Yo no sé, usted tómalo como usted, usted saque sus propias conclusiones. A lo mejor se cayó el protestón para atrás, se dio un golpe y se le estirpó el cáncer comunista que tenía en la cabeza y se conectó una vena con la otra, le fluyó la sangre y dijo, y yo no estoy. Así como ese que estuvo congelado el tiempo, como se llama, Ruperto. Y dijo, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué hago yo con Carlos Lazo defendiendo el comunismo aquí? Si a la dictadura es algo que hay que darle, dale, 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 hasta que se caiga ya. No sé. Otros me han dicho, oye. Cuando el barco ya es obvio que se va a hundir. Cuando las dictaduras ya no aguantan más. Pues la gente empieza a tirarse para aquí, para allá. Y no, yo dije, pero bueno, tal. A veces es muy tarde, pero nunca es tarde. Nunca es tarde en realidad. Yo no saco ninguna conclusión. Yo lo pongo y usted por sí solo vea si lo toma, si no lo toma. Pero es curioso que el protestón cubano. resulta que ahora le canta a las 40 a la dictadura. Yo tengo ganas de tomarlo como una buena noticia y como un síntoma de que todos los defensores de la dictadura en el mundo. Ese anillo que tenía la dictadura en el mundo para confundir, para manipular, para embaucar, para hacer perder el tiempo. Yo quisiera sentirlo como un síntoma. Del fin de la complicidad y la guanajá con esos dictadores y de la toma de vergüenza de un grupo de personas. Yo quisiera tomarlo así. Pero bueno, usted determina. Vamos a escucharlo. Díaz Canel, Díaz Canel, déjame hacerte una preguntita porque hay algo aquí que yo no entiendo. Ustedes, los otros días me salieron de que van a echar de 5 a 12 años a las personas que participaron en el evento del 11 de julio. Ahora te me baja con que vas a hacer un ejercicio militar el 20 de noviembre. ¿Cuál es el mensaje que tú me estás dando a hacer? ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando al mundo? Que tú, por tal de mantener la ideología comunista, socialista, esa fracasada, usted le va a meter los tanques de guerra a esos jóvenes desarmados que lo único que tienen es su corazón y su mente. ¿Ese es el mensaje? Nah, yo no puedo creer eso. Díaz Canel, escúchame a mí. Ese es el mensaje equivocado a Ceres. Ustedes están a las millas, Ceres. Por eso yo sentí esa apesta mierda en Miami. Yo decía, ¿esta mierda dónde sale? Yo echaba ambientador y yo echaba, prendía vela. Y es la apesta mierda que viene del gobierno de Cuba. Ustedes están cagados con esos jóvenes cubanos. Están cagados a Ceres. Chicos, me dan ganas de aplaudir al protestón. No lo vamos a aplaudir tan rápido. Tampoco nos vamos a regalar. Bien, vamos a ver, vamos a ver. No, pero en serio, ¿tú te imaginas al protestón que tanto ha defendido esa dictadura? Que sea el que le digan, toma tú el arma. Sí, porque Díaz Canel no se va a embarrar las manos. Ni Raúl Castro va a salir a ensuciar sus manos. No, te van a poner el arma a ti, protestón. Y ve y defiéndeme. Ah, no, si esa es la familia cubana que está ahí. No, no, mátalos por mí. Mátalos por el César. Mira, ya el protestón le viró la cabema al revés. Bueno, me asombré tanto que entré a ver Carlos Lazos, que había publicado, a ver si se había hecho eco de la noticia. Sí, no ha dicho nada. Falta Lazo. Callado completamente. Bueno, pero fíjate tú que ya el silencio de Carlos Lazos sobre este llamado a los tanques a la calle el mismo día 20 es un cambio de posición. Mira, mira lo que te estoy diciendo, porque ya si fíjate tú que el discurso sería otro, pero al no haber discurso. Bueno, pero es que yo te digo una cosa, señores. La creatividad humana tiene un límite también. Mira, esto es. Yo ahora mismo me imagino la situación de concepción de este señor, de Carlos Lazos y todo eso. Carlos Lazos, por ejemplo, yo me lo imagino. Como cuando tú has metido una mentira y empiezas a mentir sobre la mentira y te dicen a ver. Tal cosa y tú dices no, pero a ver que mira aquí la no, pero y tú ves que te vas hundiendo y hundiendo. La creatividad tiene un límite. Que tú te inventa ahora para tú seguir defendiendo esa dictadura. Ni al cerebro más prolífero y maligno del mundo, ni al corazón más frío, ni a la piedra. Bueno, la piedra, imagínate tú. Tú tienes que ser de verdad el récord mundial y olímpico de descaro. De estupidez. Porque todo tiene un límite para tú aparecer. No, pero es que ahora, pero es que yo te digo una cosa. Lo que sería lógico aquí es que ahora mismo las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior. Yo no sé los jefes. Tú quieres que yo te diga cómo sería hermosa la historia de Cuba. Ya para dentro de 100 años aparezcan en los libros del mundo y eso. Como si tú me dices, Eliezer, cuál sería tu cambio ideal ahora mismo? Sería que la manifestación que se adelante para mañana. No sea ni siquiera la que estaba prevista, ni el pueblo, ni qué sé yo. Empiecen a salir de las unidades. Vayan y pongan todas las armas. En los almacenes le pongan un candado. Dos, tres candados. Dejen a un tipo de guardia ahí. Y empiecen de todas las unidades a salir los militares así con la camisa por fuera. O se quise en la chaqueta. Y salgan todos los militares a la calle. Y empiecen a recorrer los barrios de Cuba. Los militares Minin, FARC, guardafronteras, aduanas, todos los órganos. Y empiecen a saludar a la gente. En todos los barrios. Y a darse un abrazo con la gente y decirle yo soy pueblo. Perdóname por haberlo olvidado. Perdóname porque por mi cargo, por los ejercicios, por lo militar, por las hormonas, por la cosa. Yo me olvidé que yo también estoy preso en este país. A mí se me olvidó por el carnet que me dieron de la juventud. Porque me dijeron que yo brincaba bien en la Javis Paz Negra y tiraba patada. A mí se me olvidó que ese no es el sentido de la vida. A mí se me olvidó que yo tampoco me puedo expresar aquí con libertad. Y que yo ni voto, ni pinto, ni doy color. Y que voy a ser otro viejo jubilado de esto peleando por una bolsa de yogur. Si esta porquería no se cae y nunca voy a poder ser un militar digno en mi vida. Perdóname familia, perdóname vecino. Pero conmigo no cuenten para reprimir a nadie. Tú te imaginas la protesta de los militares cubanos. Por honor y por vergüenza. Yo por defender a un dictador no voy a matar al pueblo de Cuba. Primero mato mil veces al dictador para defender a mi pueblo, que fue lo que yo juré. Y a mi pueblo no está pidiendo agredirlo ni los americanos, ni los mexicanos, ni los europeos, ni los dominicanos. A mi pueblo lo está agrediendo los dictadores y nos quieren hacer a nosotros cómplices. El peligro que enfrenta hoy la familia cubana, los jóvenes cubanos, se llama policía política. Que no es extranjera, es cubana. Chivatón de barrio. Matón de barrio. Delincuente de barrio. Que es el que está golpeando, apresando y persiguiendo al pueblo de Cuba. El peligro del cual deben protegernos nuestros militares hoy, está en Cuba. Háganse el favor a ustedes mismos y háganos el favor a la nación entera. Cojan a Raúl, a Canel. Fíjate, no los maten. Yo sé que la tentación es fuerte. No, no los maten. Vaya, para hacerlo, para hacerlo bien. Para darle una lección al mundo de cómo se hacen estas cosas. Y vamos a hacer un juicio con todas las garantías. No como el que le hicieron a tantos jóvenes y hasta niños menores de edad que los mataron en la cabaña. No, no, no. Vamos a hacer un juicio con todas las garantías. Transmitido por todos los canales de televisión del mundo. Ah, eso sí, quítenle el arma rápido para que no se suiciden. Para no pasar por la pena, no, por la vergüenza. De arrodillarse y pedirle perdón a una nación entera por habernos destruido por 62 años. A todas las familias, a todos los hogados, a todo el mundo. A todos los abuelos que murieron sin poder ver a sus nietos. Quítenle rápido la pistola para que no se suiciden. Bueno, ya si se resisten y eso, las operaciones a veces son complicadas. Pero si tú me dices, Eliezer, ¿cuál sería tu cambio ideal? Los militares salen a la calle, se unen con el pueblo. El pueblo de Cuba sale en pleno a la calle y dice, bueno, ya, si aquí no hay ni quien nos reprima, ya se acabó la dictadura. Mira, coge a Canel que va por allí. Ven acá, Pipo. Arriba. Saca al padre de la niña, ¿cómo era que se llamaba? La niña, su sed, la Dorita. Saca al padre de su sed y mándaselo a la casa. Para que la abrace. Y meta Canel ahí. Vamos a preparar todos los elementos que nombren un abogado. Internacional, si quieren que traigan un ruso, un chino que lo defiende, lo traducimos. Y vamos a empezar. Yo lo que no sé cuántos años va a durar la demanda, porque si a todo el que ellos le han hecho daño, a todo el que ellos han destruido su vida, empieza a testificar. Bueno, no sé. Raúl se muere en el proceso. Y Canel se nos hace viejos escuchando nada más víctimas de ellos. Tenemos que ver cómo aceleramos eso. Para que no dure 20 años el juicio. Dime tú. Mira, mi hijo era así, no sé qué, Italia, ellos lo cogieron y lo desbarataron, no sé qué. Dime tú. No sé cuántos siglos de años se le pueden echar a una gente. Pero a mí me parece que Cuba va a ser libre. Y todo está en que se acaba de dar cuenta, todos los represores, todos los militares y todo el mundo, que la Cuba libre es mejor para todos. La Cuba libre no es buena para Junior. A lo mejor Junior se mete a la droga de que dos o tres años y se jode y no sé qué y no llega a nada. Y a lo mejor el que hoy es un oficial H4, H4, ese que se yo, es mañana el Elon Musk de Cuba. Y es el que envía naves al espacio. Y es dueño de una compañía tremenda porque ya cuando hay libertad, la gente emplea su inteligencia en progresar, no en reprimir. Y hay mucha gente buena en las instituciones del gobierno incluso. Que van a ser excelentes personas de bien, emprendedores, gente que no chivatea a nadie. Entonces. Usemos la cabeza, que no es nada más que papel y papiojo. Usemosla para pensar y ojalá que no haya un solo, un solo cubano. Una sola pérdida de vida que lamentar. Para ser libre, que es lo que necesitamos todos.